Lo primero que habría que decir es que el sector industria no solo pierde peso durante la legislatura del PP, sino que lo viene haciendo a partir de los años 70. De esta manera, ya ha disminuido el porcentaje de participación del sector industria y energía en la economía española desde un 28,6% en 1980 hasta un 20,6% en el año 2000 y con gobiernos del PSOE y del PP. Esto, además, unido a una creciente terciarización con el crecimiento del sector servicios que en 1980 era del 56,5% y en el año 2000 llega al 65,2%. Durante la legislatura de Zapatero, esta tendencia continúa y entre los años 2005 y 2010, el sector industria y energía bajaba del 18,8% al 17,2% y, paralelamente, el sector de servicios subía del 66,6% al 71,4%. Todo esto con datos del Instituto Nacional de Estadística del 2016. Todo esto explicaría, en parte, el aumento de la temporalidad en el empleo, mayor en el sector servicios que en el industrial y la pérdida de calidad de los mismos, como es menor sindicación, peor convenio, etc. La reindustrialización es necesaria, pero teniendo en cuenta la economía del siglo XXI y el desarrollo de una economía verde y sostenible, buscando nuevos nichos de actividad económica de alto valor añadido y empleo de alta calidad, que permita que nuestros jóvenes más formados tengan una alternativa laboral y no se vean obligados a abandonar el país. Y también que todos los trabajadores y trabajadoras del sector de la construcción encuentren una alternativa laboral, cualificándose en construcciones sostenibles energéticamente y otros sectores de energía limpia. Con respecto a la PNL, es necesario añadir, como enmienda, que en la base de los proyectos presentados se prioricen aquellos que contribuyan a la transacción energética, al desarrollo de un empleo verde y el cumplimiento de los protocolos de Kioto. También sectores como la biomedicina o el transporte sostenible. Asimismo, dichas ayudas deben estar vinculadas con un compromiso en el mantenimiento de la actividad empresarial y en empleo y además el compromiso de la no deslocalización de la actividad a otros países. Y ya que las ayudas subvencionan el traslado de la actividad productiva dentro del territorio nacional, se hace también igualmente necesario evaluar los posibles desequilibrios territoriales que se creen en este proceso de reindustrialización, aumentando las zonas específicas que se plantean en la última orden, en el caso de que fuera necesario. Gracias.